Y quiero darle la bienvenida a Carlos Leys Sandoval, director del programa de música de la Universidad Central. Bienvenido, señor Sandoval. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Señor Sandoval, ¿por qué Colombia, y digo Colombia porque Bogotá, Medellín, sobre todo Bogotá, Medellín, se han convertido en estas grandes plazas, en estos grandes escenarios para potenciar shows de talla internacional? Y se ha empezado a volver este referente que en cierto momento fue también, o lo es, Buenos Aires, ¿no? Claro que sí. En primer lugar, creo que algo muy importante es todo lo que han realizado nuestros artistas a nivel internacional, artistas que son reconocidos a nivel global. Eso creo que ha sido un aporte impresionante desde la música, desde nuestras músicas, desde nuestra esencia, todo lo que se conoce en Colombia gracias a ello, o sea, la industria cultural, o sea, el arte y demás, que aparece precisamente internacionalizándose desde nuestros artistas. Ahora, señor Sandoval, vemos ahora el festival de Estéreo Picnic, vemos el concierto de La Mega, vemos shows de talla a nivel internacional. Esto, primero, ¿cómo desarrolla los programas culturales de un país? Y después también hay un desarrollo económico y un potencial económico gigante con la realización de esto. Claro, por supuesto. Por un lado está todo el tema del público, del Estado, en apoyo precisamente a festivales tan grandes como lo ha sido incluso Rock al Parque acá, un referente en Bogotá, pero también han sido festivales precisamente independientes como lo es el Estéreo Picnic, que es un referente también internacional fuerte dentro de la industria, incluso latinoamericana y global. Han venido artistas como Billie Eilish, como Sam Smith, y que viene ahorita, son artistas que precisamente están en el top de la industria y van a estar acá. Entonces creo que es algo muy importante, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, el poder tener estos festivales presentes dentro de todo el auge artístico que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Ahora, justamente estos festivales, usted hace referencia a esos grandes nombres, pero estos grandes nombres también jalonan a estos artistas que están arrancando, que están dentro de su carrera en los primeros años, que es lo que suele pasar en festivales como el Lollapalooza, como el Estéreo Picnic, como el Rock al Parque, como el Creado por la Mega, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y creo que es un gran referente, lo hablo precisamente desde la universidad, para todos estos chicos que están estudiando profesionalmente en música y que ven gracias a esos festivales una inmensa fuerza en su carrera musical, en su carrera artística. ¿Cuántas bandas iniciaron de esa forma y ahora es un referente a nivel global? Entonces es algo muy importante precisamente en ese desarrollo. Veía las cifras, hoy escuchaba las cifras de lo que puede estar costando Estéreo Picnic y se calcula que podría ser alrededor de 20 millones de dólares, entre el pago de artistas, la producción del show, es decir, es un evento muy, muy grande de talla mundial, pero también hay otra contraparte que es la cantidad de gente que viene, se calcula que de los turistas que estarán en estos cuatro días de festival son alrededor de 30 mil turistas, lo que generan unos empleos directos de 60 mil personas, una ocupación hotelera en la ciudad de alrededor de un 60 por ciento, dejándole a la economía 11 millones de dólares. Es correcto, o sea, esto aparte de ser tan importante dentro de la cultura y dentro de la música, dentro de las industrias culturales y creativas, pues aporta, o sea, es algo muy importante dentro del aporte que se realiza, incluso hacia el PIB, ¿no? Hacia todo el porcentaje del turismo, la economía, la promoción de la cultura, el auge de las industrias de entretenimiento, la generación de empleo, precisamente lo que tú comentas allí, que va de la mano, ¿no? Va de la mano con todo esto que se desarrolla, la proyección internacional obviamente está allí como referente precisamente desde Colombia, nosotros haciendo estos festivales, y el fomento de la música, que es algo súper importante, algo que me parece muy, muy valorable en estos festivales es la diversidad que tiene en los invitados precisamente de sus artistas, ¿no? Sí, claro, porque hoy vamos a tener desde música electrónica, vamos a tener proyecto uno, vamos a tener rock en español, rock en inglés, música alternativa, es decir, para gustos están los colores, y eso es lo que vamos a ver en estos festivales, ¿no? Sí, y la unión de varias generaciones, la unión de varias generaciones me parece algo muy, muy importante, ¿no? O sea, está desde los chicos que tienen en referente los artistas que están actualmente, pero también todos estos sonidos que a mi generación o a varias generaciones estuvieron allí presentes, ¿no? Sí, no, no, no. En la canción pública internacional. Total, y le pregunto entonces, señor Sandoval, Bogotá, y creo que Bogotá por sobre Medellín, me atrevería a decir, tiene unos escenarios ya muy consolidados, ¿no es cierto?, aparte de los estadios que se utilizan para esta clase de shows, el Movistar Arena, el otro lugar en la avenida 80, en la calle 80, también es uno de los grandes referentes, pero considera usted que deberíamos tener mucho más, o sea, este es un negocio, este puede ser uno de la... posesionar a Bogotá o a Colombia como el país musical del... el país musical, la capital del mundo, ¿no? No sé, ¿no? O sea, tenemos ese potencial para hacerlo. Claro, totalmente, totalmente, y creo que a nivel personal, entre más cultura, entre más aporte a la cultura, entre más aporte a todas las industrias creativas, hace más aporte hacia el entretenimiento, pues tendremos una nueva sociedad, qué bonito que entre más esté presente en la cultura, pues haya todo ese aporte a nivel económico, a nivel de pensamiento, o sea, es realmente algo que espero que Bogotá siga abandonando en Latinoamérica. Señor Sandoval, le quiero dar las gracias, y bueno, también con la invitación que estamos haciendo para quienes se van a quedar estos días en la capital, que puedan asistir al Estéreo Picnic, escuchaba ahí algunas quejas de algunos vecinos, decirles que bueno, que veamos que la incomodidad de estos días trae también cosas muy buenas para la ciudad, así que todos creo que tenemos que tener ahí un norte de empujar y ayudarnos, ¿no? Es correcto, es correcto, entre todos que seamos. De acuerdo, Carlos Sandoval, director del programa de música de la Universidad Central.